Buenas noches, Dios continúe bendiciéndoles grandemente. Mi nombre es Nina Bartolota, soy de Ciudad Guayana, tengo 28 años de edad. Quiero compartir con ustedes mis testimonios porque días pasados estuve enferma, me vi muy mal afectada por el virus que está atacando fuertemente la nación. Y una noche realmente sentí que iba a morir. Fue tremendo lo que estaba sintiendo, tenía un dolor en el pecho, no podía respirar. Pensé que me iba a dar un paro respiratorio, me sentía muy mal. Platiqué con mi pastor y le comenté cómo me estaba sintiendo. Y le doy honra, gloria, alabanzas al Señor en esta hora porque el pastor intercedió por mí en oración, compañero ungido, y en ese día, en ese momento que él estaba orando por mí, hubo un derramar del Espíritu Santo de Dios en mi vida y sentí liberación y sanidad. Y hasta ese día estuve enferma. Todo dolor se fue, todo mareo, toda sensación mala que yo tenía se fue de mi vida. Y quiero glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hora porque en ese momento él me libertó y me sanó.